Y ahora para continuar nos va a dirigir la palabra un compañero referente de lo que fue una de las experiencias más avanzadas del movimiento obrero en enfrentar a los capitalistas, de lo que es una de las experiencias más avanzadas. Nos habla ahora el compañero Raúl Godoy, miembro de Cerámicas Anón. Como bien mencionaba el POC que recién del plenario de trabajadores clasistas que formamos hace pocos meses no hemos parado de luchar desde la conformación de este plenario de trabajadores. Pero quería decir compañeros y compañeras que como dice POC que los miembros, los integrantes de este plenario de trabajadores clasistas, no solo damos pelea en cada uno de nuestros lugares de trabajo y por cada uno de nuestros reclamos. Lo que queremos hacer desde este plenario justamente es aportar a las nuevas generaciones de trabajadores asumir el programa y asumir las tareas históricas que tenemos como clase. Por eso nuestra lucha tiene que estar encaminada a prepararnos para dar una lucha mucho más dura y una salida de fondo para esta crisis internacional porque ya sabemos para lo que se preparan estos gobiernos que es para descargarla sobre el lomo de los trabajadores y el pueblo pobre. Por eso compañeros y compañeras queremos que todas las generaciones de trabajadores empiezan a asumir desde esta óptica la organización y las luchas que tenemos hoy. Es que hay que derrotar a la burocracia sindical para retomar nuestras organizaciones obreras y ponerla al servicio de esa lucha. Queremos coordinar con todos los compañeros y compañeras que han recuperado sus sindicatos, con todos los sectores antiburocráticos. Muchas veces le hemos planteado a los compañeros del Cuerpo Delegado del Subte y hoy lo volvemos a decir y le volvemos a plantear ahora también a su nuevo sindicato que convoquemos en común junto a todas las organizaciones obreras recuperadas de mano de la burocracia a un gran encuentro nacional para organizar la resistencia y dar una perspectiva a los miles y miles de activistas, de mujeres y hombres que se empiezan a organizar para darle una salida de fondo, para organizar a todos los trabajadores y ese sindicalismo de base para dotarlos de un programa de salida antiburocrática pero también con una perspectiva obrera. Volvemos a reiterar ese llamado compañeros y compañeras desde esta tribuna. Nosotros lo hacemos desde el clasismo. Para nosotros, esa frase que a veces parece difícil como la independencia política de los trabajadores que logramos que sea una de las consignas en el acto que vamos a ir ahora significa mucho. Significa ninguna alianza política con los partidos patronales como hace siempre la centro izquierda. Significa ningún apoyo a las patronales opositoras como hicieron el MST y la corriente clasista y combativa con las patronales del campo. Significa ninguna confianza en el Ministerio de Trabajo y en ningún mediador ajeno a los trabajadores. La independencia de clase, compañeros y compañeras, significa confianza en la fuerza y el programa histórico de la clase obrera. Con estas banderas tenemos que seguir construyendo agrupaciones en las fábricas y gremios que sean parte del plenario de trabajadores clasistas. Tenemos a la altura de la mano cermines en todo el país. Más de 3.000 millones de asalariados en todo el mundo quieren ocultar que somos la clase que tiene el poder social y político y el programa para derrotar a los capitalistas, para impedir el hambre y la degradación de la humanidad, para terminar con el saqueo, con el imperialismo y luchar por todas las demandas de los sectores oprimidos. En definitiva, somos la única clase que puede proponer en serio una revolución social. En negar este poder se empeñan los partidos patronales que se dicen populares y las distintas variantes de centroizquierda, ya sea Pino Solana, De Genaro o Sabatella. Por eso quieren hacernos creer que la única estrategia posible es la parlamentaria y no la de lucha. Nosotros creemos que la estrategia de los trabajadores tiene que ser recuperar nuestras organizaciones, construir nuevas y sobre todo construir un partido con un programa revolucionario, para unirnos a los sectores populares y vencer a los capitalistas. Solo la convicción de que el futuro es nuestro, de que ellos representan un sistema podrido que no tiene más nada que dar, solamente descargar crisis sobre los hombros de los trabajadores, nos da la fuerza para actuar en cada batalla con la firmeza necesaria en el camino de terminar para terminar para siempre con la explotación del hombre por el hombre. ¡Viva la clase obrera internacional! ¡Viva su programa y su lucha! ¡Viva el socialismo, compañeros! ¡Gracias! Un compañero, trabajador del astillero Río Santiago, donde es delegado, también es miembro de la dirección nacional del PTS. Nos habla ahora José Montes. Compañeras, compañeros, en este primero de mayo, día de lucha internacional, en homenaje a los mártires de Chicago, los trabajadores del mundo, que somos parte de una misma clase a pesar de las fronteras, salimos a las calles en momentos en que la crisis capitalista golpea nuevamente, como lo hacen nuestros hermanos de clase en Grecia y otros países de Europa. Pero nuestros hermanos de Grecia tienen otro drama similar al nuestro, que a pesar de la bronca obrera y popular y la disposición a la lucha, sus dirigentes sindicales burocráticos no levantan una política para que la crisis y la paguen los capitalistas, en primer lugar, los banqueros franceses y alemanes. Por el contrario, sostienen a un gobierno que es cada vez más impopular por sus medidas antiobreras. Por esto, en este primero de mayo, decimos, ¡Viva la lucha de los trabajadores y el pueblo griego, compañeros! ¡Viva! La prensa mundial puso nuevamente la crisis en primer plano justo cuando en nuestro país el gobierno de los Kirchner nos quiere convencer con el apoyo de Moyano de que no hay otra medida más revolucionaria que pagar la fraudulenta deuda externa con reserva y que tenemos que darle de comer a los fondos buitres con el canje de la deuda. Es una nueva muestra que los Kirchner, que lejos de defender el interés nacional, quieren ser buenos aliados del capital imperialista y del gobierno yanqui, avalando incluso su cínica política de agresión contra Irán. Por esto vemos a Cristina mostrándose al lado de Obama y Hillary Clinton, los principales representantes de un gobierno que avaló el golpe en Honduras, que con la excusa de la ayuda humanitaria por el terremoto controla Haití ocupada por miles de marinos. Que aumenta su presencia militar en América Latina con las siete nuevas bases instaladas en Colombia. Por esto, en este primero de mayo internacionalista tenemos que decir ¡FUERA EL IMPERIALISMO DE AMÉRICA LATINA! Los únicos que podemos dar una lucha consecuente contra el imperialismo somos los trabajadores encabezando a todos los explotados y oprimidos. Los trabajadores de América Latina tenemos ya una larga historia de lucha. Sufrimos duras derrotas a manos de los golpes genocidas. Pero también logramos conquistas como lo fue el triunfo de la Revolución Cubana desde el PTS que nos reivindicamos seguidores de León Trotsky que fue asesinado por enfrentar hasta el final la degeneración burocrática de la Revolución Rusa luchando contra el imperialismo y el estalinismo tenemos la responsabilidad de poner en un primer plano la lucha no solo contra el bloqueo yanqui sino también contra la restauración capitalista en Cuba. Y tenemos que decirle con toda claridad a los trabajadores que lo que se juega en la isla es un triunfo o una derrota de toda la clase obrera del continente y que solamente una revolución política que mantenga y extienda las grandes conquistas de la Revolución Cubana que liquide los privilegios y la opresión política de la burocracia castrista es lo que puede permitir que Cuba no se transforme nuevamente en una colonia dominada por los gusanos de Miami y que sea por el contrario una trinchera para el desarrollo de la revolución socialista en toda América Latina por eso compañeras y compañeros más allá de las coyunturas lo que tenemos que tener en claro es que para que los trabajadores es que para los trabajadores no hay salida en Argentina y en el mundo si no conquistamos el poder y comenzamos la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados es decir del socialismo que cada uno de nosotros nos comprometamos en la lucha consecuente por la reconstrucción de la cuarta internacional el partido de la revolución social el partido mundial de la revolución social es el mejor homenaje que podemos hacer a los que fueron cobardemente asesinados hace hoy 123 años por nuestro común enemigo de clase por eso todos juntos compañeros digamos bien fuerte viva los mártires de Chicago viva la clase obrera mundial viva la lucha por la reconstrucción de la cuarta internacional gracias compañeros ¡Aquí vem! ¡Es un metro en frontera la clase obrera! ¡Es un metro en frontera! ¡Es un metro en frontera! ¡Es un metro en frontera! ¡Aquí vem!